El sábado 14 de septiembre, gran madrugón por inicio del Mega Cumpleaños Yeah! Mega Cumpleaños Yeah! Desde las 6 hasta las 10 de la mañana, aproveche 15% de descuento en todo el almacén. No aplica para votos, telefonía celular, mi Raico. Mega Cumpleaños Yeah! Mucho que ganar, mucho que contar.